Se atiende el caso, un elemento compañero nuestro de SICOL, Gerardo Hernández Mendoza, de 27 años de edad, toma la fatal determinación de privarse de la vida, se suicida parándose en el pecho con el arma de cargo, él se encontraba de descanso el día de ayer, estaba destacamentado en la zona de Cril, y bueno, el asunto es problemas familiares, problemas con su señora esposa, toma la decisión de retirarse del domicilio, para ello va viajando con su vehículo desde su señor padre, y va en el asiento de atrás, cuando va circulando el señor que conduce el vehículo por las calles Sosa, Vera y Nogales, es cuando el compañero se dispara, repito, en el pecho y pierde la vida, pues, de manera, pues, culminante. De estos hechos, bueno, pues, toma nota roja, la unidad 043, sin embargo, pues, ya no había nada que hacer, se pide, pues, el apoyo del Ministerio Público para levantamiento del cuerpo y, pues, todas las indagatorias que vienen. La Secretaría, pues, lamenta profundamente este acontecimiento, y bueno, fue un asunto estrictamente personal, una determinación estrictamente personal, y el movimiento se encontraba, pues, de descanso el día de ayer. Agente de Cicol, del cuerpo de inteligencia policial. ¿De tres años desde que se instaló la Secretaría, en el caso de Cicol, en el momento, forma parte de la corporación?